Tomando las medidas sanitarias con el alcohol gel, ubicar jabones antibacteriales en el recinto y mantener todo limpio y desinfectado, así fueron recibidos los 2.220 jubilados y pensionados en las instalaciones del INSS en Jalapa. El gobierno ha garantizado, inclusive en las situaciones anteriores y ante esta situación que estamos teniendo, el gobierno está garantizando el pago de pensiones oportuno y preciso. Los ancianitos retiraban su dinero correspondiente al pago del mes de mayo, adelantado. Sabemos que tenemos un gobierno de preocupación y comprometido con la atención y con el pueblo de Nicaragua. Importante es destacar que para atender de una manera adecuada a este sector de la población, la institución está tomando las medidas de higiene necesarias para combatir al virus que da la vuelta al mundo. En Crónica TN8, Carlos Ramos. De forma rápida y responsable, acatando las normativas del protocolo de prevención ante el coronavirus, adultos mayores de San Rafael del Sur recibieron su pensión correspondiente al mes de mayo. En obediencia a las orientaciones de la dirección superior, en este caso del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, de nuestro ministro, de la compañera Rosario y del presidente. Con responsabilidad, el pago se hace efectivo cada mes, reconociendo el esfuerzo de cada adulto mayor. Y esta vez se realiza protegiendo la vida a través de prácticas saludables. Ahorita ha sido, parece que es mejor todavía, ¿verdad? Porque lo están, lo están tomando la temperatura. Gracias a Dios, pues, todo ha salido bien hasta la vez. Y la atención aquí, pues, muy buena, buena, buena. A más de 3.500 pensionados y jubilados se les trató con amor, cariño y respeto, como parte del compromiso solidario del buen gobierno sandinista. Para Crónica TN8, Helen Suárez.